La región de Higgins comienza a sumarse a la Estrategia Nacional de Electromovilidad, impulsada por el presidente Sebastián Piñera. Ya que la mañana de este pasado viernes, Codelco, a través de la división El Teniente, presentó su primer bus eléctrico, el cual realizará servicios de transporte de personas. A partir de este año, y como parte de la transformación y compromiso por una minería sustentable, Codelco comenzará a utilizar vehículos eléctricos en el servicio de transporte de personas y luego de la maquinaria que utilizaba en sus labores productivas. Esta Estrategia Nacional establece ejes y acciones prioritarias para el fomento de la electromovilidad y es fruto de un trabajo conjunto entre actores del ámbito público y privado. Tras realizar un primer recorrido por las oficinas de la minera hasta la Plaza de los Cielos, derrancaba el Intendente Juan Manuel Máferrer, señaló. Estos son los primeros pasos de la electromovilidad que vamos a dar en la región. Junto a Codelco estamos mostrando los primeros vehículos que van a llegar a la división. Estos son vehículos que van a trasladar a la comunidad en un comienzo. Son cuatro vehículos que van a estar durante el primer semestre. Son completamente eléctricos. Posteriormente, el segundo paso tras de Cuelco es empezar a usar solo buses eléctricos en el traslado de sus colaboradores, sus trabajadores, hasta la mina y después ya ver temas de la operación misma industrial en los próximos años. Se lo pueden ver directamente con la gente de Teniente. Pero nosotros como bueno valoramos el esfuerzo, hemos trabajado en conjunto precisamente para traer electrolineras acá a la región, facilitar de la mejor manera los trámites para que esto sea una realidad como es ahora. Y también lo conversamos con Codelco, lo importante es que ir transmitiendo culturalmente el cambio que tenemos que ir dando desde el combustible, llamémosle benzina, petróleo, hacia lo que es lo eléctrico. Nosotros en los próximos llamados que tenemos respecto a la renovación de flota de transporte público que hacemos año a año, nosotros vamos a poner un fuerte incentivo para que nuestro transporte público empiece a hacer el cambio hacia lo que es lo eléctrico tal como lo ha pedido el presidente Piñera en todo el país. Vamos a buscar electromovilidad en el servicio de transporte a las personas, pero también en los vehículos industriales. Y en pocos años más ustedes van a poder ver a la división del Teniente 100% con equipos eléctricos. Por lo tanto, lo que esperamos es que la comunidad comprenda, nos apoye en esto. Seguramente vamos a tener que transformar nuestras estaciones de combustible en estaciones disponibles para poder cargar con energía eléctrica, pero esperamos hacerlo al corto andar. En estos próximos seis meses, es decir, de aquí a mediados del 2019, lo que ustedes van a poder ver son vehículos de transporte a las personas, tanto vehículos menores como buses, destinados básicamente a los servicios que prestamos a nuestras comunidades. A lo largo del año, de cara al cierre del año 2019, ustedes van a poder comenzar a ver los primeros servicios de transporte a las personas de nuestros trabajadores hacia el área alta, y en los siguientes cinco años vamos a ir avanzando a plena capacidad de vehículos eléctricos.